De la Universidad Estatal a Distancia, Institución Benemérita de la Educación y la Cultura, les doy la más cordial bienvenida a la primera Feria de Empleo e Exporientación Laboral, organizada por el Centro Universitario de Palmares. Un cordial saludo a las empresas colaboradoras de esta actividad, la Guardia Rural de Palmares, la Cruz Roja Costarricense, el ICE, la Municipalidad de Palmares, la Asociación Cívica Palmareña, IBM, Ministerio de Trabajo, Coca-Cola, FEMSA, Copro Naranjo, Walmart, Grupo Lobar, Seguridad de Vigilancia Aérea, DoGestión y Colegio Gosto. Un cordial saludo a los funcionarios de la UNED, estudiantes y público en general que nos acompañan en esta actividad. Tengo el gusto de presentar en la mesa principal al señor Edgar Castro Monge, Vicerector de Planificación, la señora Yorleni Chavarría Bolaños, Administradora del Centro Universitario de Palmares, la señora Guadalupe Jiménez Rodríguez, Directora de Centros Universitarios, la señora Magda Artavia Castillo, Funcionaria de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, la señora Fátima Quintanilla Colocho, Presidente de la Asociación de Estudiantes. La señora Yorleni Chavarría Bolaños, la señora Guadalupe Jiménez Rodríguez, Directora de Centros Universitarios, la señora Magda Artavia Castillo, Funcionaria de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, la señora Fátima Quintanilla Colocho, Buenos días, como Presidenta de la Asociación de Estudiantes, ha sido para la Asociación un sueño ver hecho realidad este proyecto, agradecer la asistencia de todos. Para los estudiantes y la comunidad en general, pienso que esta es una gran oportunidad y la Asociación de Estudiantes ha venido desarrollando a lo largo de los años varios proyectos en pro de los estudiantes y la comunidad. Este año decidimos innovar con este proyecto, y la Asociación de Estudiantes ha venido desarrollando a lo largo de este año, varios proyectos en pro de los estudiantes y la comunidad. Por eso anteriormente dije que este es un sueño realidad para nosotros. Este año decidimos innovar con este proyecto, cuando vemos hechos como este, y la Asociación de Estudiantes ha venido desarrollando a lo largo de este año, varios proyectos en pro de los estudiantes y la comunidad. Esa no se había realizado hasta ahora, esa felicidad para continuar trabajando, este es un sueño realidad para nosotros. Por lo último quiero agradecer nuevamente la asistencia y esperamos que cuando vemos hechos como este, y la Asociación de Estudiantes ha venido desarrollando a lo largo de este año, esa no se había realizado hasta ahora, esa felicidad para continuar trabajando, este es un sueño realidad para nosotros. Agradecemos a Julia Fátima Quintanilla por sus palabras. A continuación, la señora Magda Artavia Castillo, funcionaria de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, nos dirige su mensaje. Esa no se había realizado hasta ahora, esa felicidad para continuar trabajando, este es un sueño. Señores de la mesa principal, Máster Edgar Castro, Vicerector de Planificación de la UNED, Máster Yorleni Chavarría, Administradora del Centro Universitario, Señora Guadalupe Jiménez, Directora de Centros Universitarios, Señora Julia Fátima Colocho Quintanilla, Presidenta de la Asociación de Estudiantes, representantes de las empresas que nos acompañan el día de hoy, estimados compañeros, apreciados estudiantes, público en general, tengan muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este acto inaugural, donde deseo iniciar indicando que este es un sueño que se ha venido construyendo desde hace tiempo atrás. Un sueño que surge a raíz de la necesidad planteada por estudiantes de la UNED y en la cual, en conjunto con un equipo de trabajo, el día de hoy vemos concretizado a través de esta feria. Es importante señalar que las universidades estatales, en especial la Universidad Estatal a Distancia, tiene un compromiso social y parte de eso es la realización de esta feria, a la cual hemos denominado Exporientación Laboral 2013, primera que se realiza y esperamos primera de muchas más para llegar a la comunidad de Occidente. Si bien es cierto, las universidades estatales son conocidas en nuestra sociedad por la formación de estudiantes, esto no solamente implica brindar una carrera, implica la preparación de profesionales en diversas ramas del saber, que sean capaces de transformar las fuerzas productivas de la sociedad costarricense, la formación de las personas para favorecer su crecimiento personal, su socialización, su autonomía, la pertinencia social, la cual consiste en la capacidad de respuesta y soluciones a los problemas y necesidades de la sociedad, la pertinencia laboral, entendida como la articulación con el mundo de trabajo, de forma que los futuros profesionales emprendan con éxito los retos que se le presentan. Este último es la razón por la cual el día de hoy nos encontramos aquí presentes. Es por ello que la Dirección de Asuntos Estudiantiles se siente comprometida con sus estudiantes, que compromiso que trasciende el día de hoy a la comunidad de Occidente, a través de la coordinación del Programa de Orientación y Atención Psicoeducativa, en conjunto con la Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de Palmares, el Centro Universitario de Palmares y todas las instancias que nos han apoyado para que el día de hoy esto sea una realidad. Como indica Calderi, participar del mercado laboral no implica un mejor posicionamiento y un nivel más adecuado de información para acceder posteriormente a puestos de trabajo. Este va más allá. Implica que en el individuo se mantenga la esperanza de encontrar un trabajo, sobre todo cuando muchos se han desalantado y han abandonado su búsqueda. Las nuevas experiencias en las personas crean expectativas con respecto a lo que acontecerá y a la incorporación del mercado laboral no es la excepción, máxime cuando nos encontramos frente a un mercado laboral dinámico y por ende cambiante. Muestra de ello es la diversidad de empresas que nos acompañan el día de hoy. Por ello, la orientación ocupacional facilita procesos de desarrollo profesional y laboral, los cuales se destinan a la estimulación del proyecto de vida. Y esto implica toma de decisiones, implica conocer su medio, conocerse a sí mismo para poder hacerle frente a los diferentes retos. Y es uno de los retos, es el mundo del trabajo. La orientación ocupacional es un campo por el cual la UNED apunta el día de hoy al realizar esta expo. Expo que nació hace años atrás y hoy vemos cómo florece gracias al apoyo desinteresado de muchas personas. Deseo agradecer el día de hoy la participación de las diferentes empresas participantes. IBM Dirección de Extensión Bolsa de Empleo de la UNED Copro Naranjo Grupo ICE DU Grupo Ecológico LACUM Walmart FENSA Multivex Grupo Boston Grupo LOAR Dirección de Vigilancia Aérea Eje de Nutrición Saludable Agradecer infinitamente al Centro Universitario de San Carlos Quienes con su grupo coreográfico el día de hoy nos deleitarán con una presentación Agradecer al apoyo del Grupo Protorred A la Municipalidad de Palmares Como colaboradores en la divulgación de este evento Pero principalmente a nuestros estudiantes Pilar fundamental en la realización de esta actividad Deseo concluir con las palabras de don Rodrigo Arias Camacho Quien expresó La misión de la UNED tiene en esta era del conocimiento La mayor pertinencia social y educativa Y confiamos que los resultados obtenidos nos inspiren y potencien para seguir cumpliendo con las demandas del tiempo Muchas gracias, que pasen muy buen día Gracias Magda Cedo el espacio a la señora Yorleni Chavarría Bolaños Administradora del Centro Universitario de Palmares Quien nos dirigirá unas palabras Muy buenos días a todos y a todas Compañeros y compañeras de la mesa principal Estudiantes de la UNED Empresas que hoy nos acompañan Y que agradecemos enormemente Que estén aquí y que brinden información De lo que hacen y realizan en cada una de ellas Estudiantes, público en general Yo no en realidad no formule ningún discurso Creo que aquí pues lo que se evidencia es pues una gran necesidad de buscar información Creemos que la Universidad Estatal a distancia En especial la sede de Palmares Que cubre una gran cantidad de la región de Occidente Porque no solo tenemos estudiantes de Palmares Sino también de San Ramón, de Naranjo, de Sarchí, de Grecia Inclusive gente de Parrita viene, está con nosotros Nos debemos a todos ellos En estos tres años que he estado al frente La universidad pues se ha empeñado en realizar diferentes actividades En el área de la salud, en el área de la recreación, en la cultura, en el deporte Y pues esta vez tengo que reconocer enormemente el trabajo de bienestar estudiantil De la asociación de estudiantes Que han innovado Que también visualizan la necesidad de brindar Diferentes opciones, alternativas En conjunto con las empresas de la región Y que es sumamente necesario Que haya esa vinculación Para que los estudiantes que están aquí hoy Con una ilusión No solamente tal vez de terminar su carrera Sino también de que una vez que finalice Encuentren una alternativa laboral Eso es la ilusión de todos los que hemos estudiado Pero creo que es importante que sigamos Como decía Magda Que esta primera experiencia no sea la única Que sigamos realizando esto Tal vez en otros cantones Con otras empresas La universidad está abierta Es nuestro deber hacer este tipo de actividades Así que reitero el agradecimiento A Bienestar Estudiantil A la asociación de estudiantes Que han colaborado muchísimo A los estudiantes de horas beca Que parecen hormiguitas trabajando Y haciendo realidad que hoy tengamos esta actividad Así que bienvenidos Les agradecemos su presencia Y ojalá que hoy pueda ser El punto de partida De una ilusión laboral ¿Verdad? Y pues bienvenidos Y muchas gracias Gracias doña Giorlini A continuación Las palabras de la señora Guadalupe Jiménez Directora de Centros Universitarios Muy buenos días Compañeros de la mesa principal Compañeras de la mesa principal Estudiantes Todos los visitantes de la zona de occidente Porque entiendo que hay De diferentes lugares No solo de Palmares Sino de la zona de occidente A las empresas que hoy se encuentran acá Muchísimas gracias En realidad Cuando se nos invita a una actividad de estas Y nomás en la llegada Veo uno una fila Que llegaba allá a la esquina De interesados en participar Eso dice que promete mucho O sea, esto promete mucho Como directora de centros universitarios Me complace que este centro de Palmares Pueda coordinar con bienestar estudiantil Y con toda la población De esta zona Para una actividad tan bonita como esta Y con tanta expectativa para ustedes La dirección de centros Tiene a cargo Treinta y siete centros universitarios Incluyendo los estudiantes Que están en la reforma Tenemos centros universitarios En todo el país En la Cruz Frontera En la otra frontera Tenemos a Ciudad Neyli En las costas Tenemos a Punta Arenas Tenemos a Limón Tenemos en todo el país En las Tenemos siete regiones Y contamos con centros universitarios En todas estas regiones En Guanacaste Ya les conté que estaba en la Cruz Está Liberia Está Nicoya Está Santa Cruz Está Cañas Y está Tilarán Si nos vamos para el Atlántico Allá tenemos en Chiroles Talamanca Tenemos un centro universitario Tenemos uno en Limón Tenemos uno en Siquirres Y uno en Guapas Si nos vamos para el lado de San Carlos Allá nos encontramos con tres centros universitarios Uno en Pavón Los Chiles Que está recién inaugurado Tenemos otro en Upala Y está el de San Carlos Si nos venimos para el Pacífico Central Tenemos ahí a Punta Arenas Monteverde Tenemos en Quepos Otro en Orotina Y tenemos en Jicaral Otro centro universitario Si nos vamos para la parte central Iniciamos por este lado del oeste Y tenemos a Palmares Está Atenas Está Alajuela Está Heredia Está San José Luego está Puriscal Que es la parte este Está San Marcos Cartago Turrialba Desamparados Y tenemos subsedes como Acosta Tenemos otra subsede en Puerto Jiménez Y tenemos la reforma Donde atendemos a más de doscientos estudiantes privados de libertad Entonces para la dirección de centros Espero no haber omitido ninguno Creo que los dije todos Para la dirección de centros Es muy importante Recorremos todo el país Y nos encontramos con diversa población Y nos damos cuenta que la UNED Llega precisamente a las zonas Donde más se necesita De la universidad La universidad no tiene examen de admisión Tiene facilidades de beca El estudiante va a su ritmo Puede trabajar Estudia en las tardes En las noches Los exámenes son los fines de semana Así es que la universidad brinda A un importante número de estudiantes Si no me equivoco Estamos como en veintiocho mil Si no me equivoco Don Edgar ¿Verdad? Unos veintiocho mil estudiantes en todo el país Que son nuestros alumnos Por lo tanto Ver cómo preparan A veintiocho mil estudiantes Para que ingresen a laborar Y ver cómo se unen Estas actividades de tipo social En donde le brinda El apoyo a la población Principalmente a este grupo importante Que está hoy aquí presente Buscando una opción laboral Les damos las gracias Bienvenidos Ojalá que hoy puedan amarrar Algún empleo Que pueda cambiarles El momento actual Algunos de ustedes Por lo que escuché Están desempleados Otros quieren otra opción De trabajo Así es que Hoy podría ser el inicio Muchísimas gracias A todos ustedes A las empresas Que están hoy acá Y a la organización A Magdalorena Artavia Que ha trabajado fuerte En esta actividad Coordinando con los estudiantes Coordinando con Julia Fátima Que es de la Federación de Estudiantes Agradecerle a todos Los que han participado Y éxitos en esta mañana Muy buenos días Gracias Gracias Doña Guadalupe Seguidamente Tengo el gusto De presentar Al señor Edgar Castro Monge Vicerector De Planificación Quien nos dirigirá Su mensaje Muy buenos días A todos y a todas Es un enorme gusto Estar en esta linda ciudad Del día de hoy Un cordial saludo Para mis compañeras No hay ningún compañero Sino compañeras De la mesa principal Al sector empresarial Y a todos ustedes Amigos y amigas Muchísimas gracias Por venir Solo tres minutos Les tomo para darles Un pequeño mensaje Que podamos dar Por inaugurado Esta importante actividad Asistir a actividades Como esta expo De orientación laboral 2013 Es de suma importancia Para la UNED De parte de nuestro señor Rector Y de la administración En general Les doy Un cordial saludo Quiero expresar Una felicitación Al centro universitario De Palmares Al programa de orientación Y atención Psicoeducativa Y a la asociación De estudiantes De occidente Por la organización De esta importante Actividad La expo De orientación Laboral Palmares 2013 Es el primer Encuentro Organizado Desde el centro Universitario Y donde se ofrece Al estudiante UNEDiano Y a la comunidad En general La oportunidad De conocer El mercado laboral Y entrar en contacto Con oferentes De empleo Como estrategia Para facilitar Su incorporación Al mercado laboral Como vicerector De planificación Y con 34 años De elaborar Para esta querida Institución Me siento Orgulloso De ser parte De una universidad Que nació Hace 36 años Y que ha logrado Una labor Maravillosa En la sociedad Costarricense Somos una institución Que trata de cumplir Con los objetivos Que Costa Rica Nos ha propuesto Somos la segunda Universidad En el país En población estudiantil Y en la universidad De mayor cobertura En el país Como lo dijo Añagua Lupe Con 37 sedes Universitarias Hemos redoblado Esfuerzo Para buscar La calidad En todos Nuestros programas Académicos Y muestra De ellos Es que 10 De nuestras carreras Están debidamente Acreditadas Por el SINAES Y tenemos 6 En proceso De acreditación Somos la universidad Que ha brindado De alguna u otra manera La mano A la mujer Costarricense Porque en promedio El 65% De nuestros estudiantes Son mujeres Como todos sabemos Hemos sido declaradas Institución Benemérita De la educación Y la cultura Todos estos logros Los hemos llevado a cabo Con tan solo El 7% De los fondos De educación superior Que nos da El Estado Y el gobierno De Costa Rica Entenderán entonces Que estamos muy orgullosos Con los objetivos Que hemos logrado En la sociedad Costarricense Como ya mencioné Tenemos 37 sedes Universitarias En todo el país Y los centros Universitarios A nuestro criterio Deben jugar En las comunidades Y en las regiones Un papel De suma importancia La universidad Debe buscar Acciones concretas Y nuevos esfuerzos Donde se aborden Temáticas Más allá Del asunto Académico Espacios Como este Como la actividad Del día de hoy Nos muestran La relevancia Para el estudiante Y para la comunidad En general De la importancia Que tiene El aspecto Laboral En nuestras vidas El acercamiento Entre la universidad Y el sector Empresarial Y gubernamental Es fundamental Para encontrar Oportunidades De trabajo El mercado laboral Está representado Por empresas E instituciones De diversos sectores De la economía Quienes tendrán La oportunidad De dar a conocer El día de hoy Las ofertas Y vacantes De empleo En un mundo Tan competitivo Como el de hoy Las empresas Que están aquí Y el sector Empresarial Requieren Verdaderos líderes Eso es lo que Necesitamos En la sociedad Costarricense El líder Es una persona Que debe pensar Y actuar De manera crítica Y creativa El ser líder Implica Muchos atributos Más allá De lo que Las universidades Les puedan brindar También requiere Que el líder Tenga carácter Honestidad Responsabilidad Sentido De compromiso Generosidad Iniciativa Capacidad Para escuchar A los demás Y capacidad Para trabajar En equipo Pero sobre todo Pasión En lo que se hace Eso es lo que Busca el sector Empresarial Gente comprometida Con su trabajo Porque un título Ayuda Pero no es todo Es nuestro compromiso Como trabajadores Definitivamente Quiero dar Por terminado Mi mensaje Sin decirles Que es importantísima Esta actividad Al ser un espacio Donde se vinculen A estudiantes De diferentes centros Universitarios Promoviendo el diálogo El aprendizaje Y la capacitación Convirtiéndose En un lugar De información Y apertura Al mercado laboral En la UNED Nos sentimos Sumamente orgullosos De tener Características Diferentes Para nuestros graduados Nuestros estudiantes Son ordenados Responsables Y disciplinados Y con gran Espíritu De aprendizaje Y superación Estas características Que los estudiantes Tienen Llevados Al sector Empresarial Le garantizan A las empresas Que los contraten El día de hoy Éxito En los objetivos Que van a lograr Termino Felicitando A todos Los que están Inmersos En la organización De esta actividad Agradezco El esfuerzo Realizado Para que esta actividad Sea una realidad Y no Dejo de agradecer Al sector Empresarial La importante Oportunidad Que le están Dando A los estudiantes De la UNED A los A los Habitantes De esta sección De occidente Y a todos Los que nos están Visitando El día De hoy Muchísimas Gracias Y muchos Éxitos En esta actividad Gracias 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 a don Edgar Castro Por sus palabras Como presentación Artística De esta mañana El grupo Ara Ambigua Del Centro Universitario De San Carlos Ellos Nos presentarán Fiesta Brava San Carleña Un baldío Después de la batalla El jornalero Y padre De la tierra Un aplauso Para recibirlos Por favor Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, reciban un cordial saludo de parte del Grupo Folclórico del CU de San Carlos, Ciudad Quesada. El Grupo Proyección Folclórica Ara Ambigua, UNED, fue fundado en el año 2001. La iniciativa de los estudiantes y del centro universitario con objetivo de investigar y difundir la cultura del ser sancarleño. Participando en diversas actividades dentro y fuera de la región, entre las que se encuentran escuelas y colegios de la zona. El Festival Binacional de la Lapa Verde, en la frontera con Nicaragua. Así como el Festival Regional Universitario Norte-Sur, en la localidad de Nicoya. La coreografía que acabamos de observar se denomina Fiesta Brava San Carleño. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Rompe el silencio un aguacero allá en abril, levanta su cabeza un cielo gris, busca un refugio, un momento no más, un momento para escampar. Calma ya la lluvia, es momento de partir, hacha el hombro y hay que caminar. Falta ya muy poco, un par de días, nada más Para empezar a carrillar A carrillar Sube allá a lo alto, a la gamba de que él se iba Toma el hacha y empieza a boquear Pronto se hace tarde y ya va a oscurecer Y al rancho hay que regresar Sube allá a lo alto, a la gamba de que él se iba Toma el hacha y empieza a boquear El celo está listo, ensillado y demás Para el alba regresar, regresar Lánzala con fuerza que ya empieza a ceder Pronto el fuerte ya decae Hazte para un lado, no te vaya a golpear El viento puede con él Vamos a abrir tierra en un baldío sin piedad Ya mis manos no dan más Fuerza falta poco, este pronto va a caer Y podremos descansar Descansar Sube allá a lo alto, a la gamba de que él se iba Toma el hacha y empieza a boquear Pronto se hace tarde y ya va a oscurecer Y al rancho hay que regresar Sube allá a lo alto, a la gamba de que él se iba Toma el hacha y empieza a boquear El celo está listo, ensillado y demás Para el alba regresar Sube allá a lo alto, a la gamba de que él se iba Toma el hacha y empieza a lo alto, a la gamba de que él se iba Sube allá a lo alto, a la gamba de que él se iba Toma el hacha y empieza a lo alto, a la gamba de que él se iba Gracias por ver el video. 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 También a partir de este momento pueden dar por iniciado la visita a los stands. Gracias y que tengan buen día.